¡Toma! ¡Lo sabía! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! Por fin, ahora sí que sí podemos decir que es una realidad la extensión del mapa. Después de tanto tiempo hablando en este canal, y cuando digo tanto tiempo, es más de un año hablando de la expansión del mapa. Hoy por fin, como ya venía diciendo, se ha anunciado de forma oficial que el mapa de Jailbreak será mucho más grande este fin de semana. Y ojo, porque hay que hablar de muchas cosas respecto a esto, incluso hay que analizar un vídeo que han dejado. Hay tantas cosas en el aire. Así que chicos, no nos entretengamos más porque si estáis preparados... Tres, dos, uno... ¡Comenzamos! ¡Muy buenas chicas y chicas! Soy Craoes y estamos en un nuevo vídeo de Jailbreak. Y es que hoy es un día grande, un día feliz para los amantes de Jailbreak. Porque ya han anunciado esta expansión de mapa. Y sé que muchos jugadores que les había cansado, que les había aburrido ya a Jailbreak, volverán a este juego. Porque la extensión del mapa promete. Y promete mucho ya que nos vamos a encontrar un juego completamente nuevo. Gracias Asimo, es de verdad, toma, toma, para ti todo de verdad. Las llaves de mi coche, las llaves de mi casa, toma, la cartera, toma, las zapatillas de estar por casa... A lo mejor no las quieres, pero... ¡Qué grande eres, qué grande eres! Y es que como he estado avisando todos estos días y todos los que me seguís diariamente en el canal lo sabréis... La extensión del mapa ya venía casi anunciada. Pero es que hoy lo han confirmado. Hoy han dicho que este fin de semana vendrá la actualización más grande. Y de esta actualización hemos estado hablando esta semana, la semana pasada subiendo vídeos. Todo eso ya lo sabéis porque sé que me seguís, que estáis ahí día tras día. Pero es que ya se ha confirmado. Ya tenemos esa expansión del mapa y hay muchas cosas de las que hablar. De verdad, en este vídeo voy a hablar de muchas cosas. Al igual que han enseñado un vídeo y vamos a analizar también. Ese vídeo trae cosas, trae secretos. Y quedan muchas preguntas en el aire que vamos a intentar resolver hoy. Este vídeo va a ser muy interesante porque, repito, se ha anunciado la actualización más grande que van a meter hasta la fecha en Jailbreak. Es que eres muy grande, Asimo. Esto es lo que hacía falta en Jailbreak. Lo llevo diciendo ya desde hace un año. Es que te tengo aquí, Asimo. Es que es más, es más. Asimo, es que te voy a colgar. Te voy a colgar. ¿Por qué? Porque sí. Te voy a colocar ahí para que te vean bien, Asimo. Porque mereces ser visto. Mira, 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 mira. Ahí lo tenés. Grande, Asimo. Ahí te tengo. Y es que, como ya sabéis, sobre todo los más antiguos del canal, que de esto llevamos hablando desde hace un año y algo. Llevamos hablando de la expansión del mapa. Era una cosa que estaba pidiendo la comunidad de Jailbreak desde hace mucho tiempo. Y parece ser que este fin de semana se va a hacer realidad. Y es que si nos venimos por aquí, ya os digo que vamos a analizar ahora el vídeo que han subido. Vamos a analizar, vamos a hacer preguntas, vamos a resolver algunas dudas, vamos a contar todo. Pero es que esta va a ser, digamos que este va a ser el camino de esa extensión del mapa. A través de este túnel y del otro túnel que tenemos al lado de la catarata. Y de este otro, aquí tenemos la catarata. Aquí también se va a extender. El mapa de Jailbreak va a ser mucho más grande de como lo conocíamos. Actualmente era una actualización súper necesaria. Y cuando Asimo anunció que esta iba a ser la actualización más grande que han añadido hasta la fecha de Jailbreak. Yo creo que ya se puede confirmar. Asimo, tenías toda la razón. Asimo, nadie dudó de ti. Bueno, a lo mejor un poco se dudó. Pero Asimo nos has cerrado la boca a muchos. Eres un grande que lo sepas. Y aquí tenemos el vídeo que se ha enseñado de esta actualización que vendrá el fin de semana. Me encanta que Asimo haga este tipo de cosas. Es un tráiler súper corto de 30 segundos. Ya sabéis que en algunas actualizaciones importantes Asimo ya lo ha hecho. Lo de editar un vídeo cortito. A mí me encanta que sean cortitos. Que nos dejen algunas pistas y vamos a analizarlo. Lo primero de todo quiero que veáis. Lo vamos a ver entero para que lo veáis. Ahí lo tenemos. Es que ya solo ve... Es que me pongo nervioso. Es que me pongo nervioso solo de verlo. Fijaos. Fijaos, vamos a analizarlo. Yo ya lo he visto unas cuantas veces. Tengo que reconocer que ya lo he visto varias veces. Ahí lo tenemos. La famosa expansión. Tenía muchas ganas de que llegas. Es que... Es que... Es que ojo. Es que ojo. Es que ojo con esta expansión. Esas cataratas. Esos cactus. Este túnel. Este... Ojo esta imagen. Ojo esta imagen. Madre mía. Vale, vamos. Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. Vamos a ir tranquila. Tranquilo, Crao. Tranquilo. Tranquilo. Vamos a ir analizando todo paso por paso. Porque hasta ahora bien, ¿vale? Aquí sale de prisión. Parece ser que en el mapa no hay nada nuevo. Aunque si encontráis en estas partes del vídeo algo nuevo. Decídmelo. De verdad. Decídmelo. Porque Asimo es que pone cada detalle. Cada cosita que pone en los vídeos cuenta. Así que mucho cuidado. Porque puede que se me haya pasado a mí algún detalle. Es probable. Así que vamos a analizar todo lo que hemos visto. Vamos a ver. Este es el túnel que os acabo de enseñar. El túnel que está al lado de la base de policía secreta. Ese túnel detrás del museo. Todos lo conocemos. Y es por aquí, como digo, donde vamos a llegar a esa nueva zona del mapa. Esa expansión. Y poco a poco, lo primero de todo, ya conocemos que va a haber nuevos biomas. Y aquí se ve claramente. Como os podéis fijar en la imagen, ya hay cactus. Eso quiere decir que, bueno, la zona del desierto, la zona del oeste, podemos llamar. Va a haber una especie de zona del oeste con estos cactus que no conocíamos hasta ahora. Esta zona del oeste que, ojo, en un futuro se le puede dar mucha temática. Imaginaos que pueden aparecer, no sé, diferentes vaqueros. Cositas que se pueden ir dando poco a poco. Porque esta expansión del mapa es el inicio de algo muy gordo que va a venir en el futuro. Esta expansión del mapa significa que Jailbreak se va a expandir mucho más en el futuro. Que va a tener unas posibilidades tremendas de volverse gigante, de volverse grande. Y sé que muchos jugadores que han dejado el juego porque dicen que les aburren, sé que van a volver. Así que tenemos por aquí nuevos cactus. Vemos por aquí también los biomas, la catarata esa que hemos visto. Un túnel que parece muy bonito porque pasa la carretera debajo de ese túnel que han hecho con la tierra. La verdad es que este tipo de cosas me gustan. Sobre todo con la nueva iluminación, las nuevas sombras que pusieron a Jailbreak. Va a quedar espectacular este paso con el coche a través del túnel. Y ojo porque aquí viene lo importante. Sí, 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 ya lo sabéis. Lo importante, esta probablemente sea la imagen que más nos diga. Esta probablemente sea la imagen que más signifique de todo, de todo el vídeo que han enseñado. Como estamos viendo, esto podría corresponder a lo que es la nueva zona del mapa. En primer lugar, ya estamos viendo como una especie de ciudad. Yo no sé si esta es la ciudad que ya está. Porque de verdad que yo no ubico muy bien esta zona. Pero es que estamos viendo la carretera. Aquí hay como una especie de comisaría. Yo, sinceramente, esto no sé si... A ver, probablemente sea la nueva zona del mapa porque todo lo que han enseñado es todo lo nuevo. Pero es que aquí tenemos como una especie de comisaría. Va a haber como una comisaría en la nueva zona del mapa. Tenemos una ciudad. Ojo, ojo, ojo. Que como esto sea una nueva ciudad en la expansión del mapa. Ahora, tenemos que hablar mucho de esto. Pero como sea cierto, fijaos lo que puede haber dentro de una ciudad. Nuevos robos. Hay una joyería que conocemos en la antigua... O en la ciudad que está ahora. En la nueva ciudad puede haber otro edificio, otra joyería. No, pero cualquier otro edificio que se le ocurra. Un banco gigantesco. Robos más potentes. Podemos encontrar en esa ciudad. Lo más llamativo de todo esto, como estamos viendo... Y Asimo, ya sabéis que todo lo enseña por algo. Asimo hace todo por algo. Para que nosotros nos comamos la cabeza. Como siempre digo en todos los vídeos. Y es que aquí estamos viendo como dos chimeneas. Dos chimeneas que sueltan humo. Esto probablemente sea como una especie de fábrica. Puede ser una fábrica. Que a lo mejor esa fábrica también vamos a poder robar algo así. No lo sé, pero yo estoy muy emocionado. Sé que este fin de semana no me va a tocar dormir. Otra vez no voy a poder dormir. Ya sabéis que me pasa cuando vienen actualizaciones grandes de hierro. Y me pongo nervioso hasta que la sacan. Y no voy a poder dormir. Pero como os digo, esta imagen es que nos deja muchas cosas. Nos deja muchas cosas. Porque tenemos la comisaría. Un nuevo lago por aquí. Que recuerdo que los barcos también estaban ahí pendientes. Que los barcos pueden llegar también con esta actualización. Probablemente los aviones todavía no los conozcamos. Porque con esta expansión, de verdad, los aviones vendrán en verano. Ya lo han anunciado, pero no hacen falta los aviones. Esta actualización ya es grande. Asimo, tranquilo, tranquilo. Tú ya metela, mete el mapa. Y ya está, ya está. Tranquilo, eh. Que no vamos a regañar. Los aviones pueden esperar un poquito. Pero tenemos esa nueva expansión del mapa. Nueva ciudad, nuevas chimeneas. Tenemos muchas cosas. Y muchas cosas por ver. De verdad que tengo muchas ganas. Y que también van a ir anunciando poco a poco. De verdad. Que ganas de la expansión de Jailbreak. Esto era súper necesario. Y es que Jailbreak... Es que esto es flipante. Es flipante. Es... Quien diga que esto no es flipante, por favor. No le voy en tren. Es flipante o no es flipante. Es flipante o no es flipante. Ponte ahí con la cara descubierta, por favor. Y vamos a ver por qué. A partir de ahora. Hasta que llegue esta actualización. Que repito, será este fin de semana. Hay muchas cosas que analizar. Sobre todo, si va a haber una nueva ciudad. Como hemos visto. Que puede que sea una nueva ciudad. Es probable que sea una nueva ciudad. Puede que haya nuevos robos. Nuevos vehículos. Nuevas cosas. Todo lo que conocemos en esta ciudad. Puede que se repita de alguna forma. Hay un robo de una joyería. Pues puede que haya otro robo. La fábrica puede que sea un lugar para robar. Y ojo, porque la extensión del mapa no es cualquier tontería. Ya se ha dicho que se va a ampliar un 25% del mapa. Os lo voy a enseñar gráficamente ahí. Lo que podría ser un ejemplo para que conozcáis las dimensiones. Si ese es el mapa de Jailbreak. Una cuarta parte de ese mapa es lo que se va a ampliar. Y eso es mucho. Es muchísimo. De verdad. Una cuarta parte que puede que tenga, como digo. Una nueva ciudad. Nuevos robos. Nuevos vehículos para poder comprar. Y como estáis viendo. La zona donde se va a ampliar. Es esta de aquí. El túnel. Donde hemos enseñado todo esto. Que ahora mismo no se puede entrar. Porque no hay mapa. Todo esto se va a hacer más grande. Y continuamos hasta aquí. Hasta esta zona que es el otro túnel. Es decir, todo esto estaba súper pensado. Porque el mapa se va a ampliar. Por aquí está súper lejos de prisión. Súper lejos de la comisaría de prisión. Y por eso os digo que puede haber otra comisaría. Que eso podría ser muy claro. De que hubiese otra comisaría. Y ojo, porque también puede haber una nueva prisión. Yo no sé qué pensáis de todo esto de verdad. Pero es que incluso el tren, por ejemplo. El tren podría también la vía ampliarse. Y que el tren fuese por otras zonas diferentes. Que tuviese nuevos caminos. Es que ampliar el mapa de Jailbreak. Significa de verdad algo muy grande. Ampliar el mapa de Jailbreak. Es que significa que yo creo. Y pienso desde aquí que va a volver a recuperar el liderato. Y otra cosa que tenemos que mirar. Que todavía no sabemos. No creo que lo hagan. Pero es otra cosa que hay que plantearse. Va a aumentar el número de jugadores por servidor en el juego. Creo que actualmente son 26. Si no me equivoco. Pero claro, ahora con el mapa más grande. Puede que lo amplíen. No creo que lo haga. Porque si mucha gente está teniendo problemas de lag. Puede que ampliar el número de jugadores. A pesar de ser el mapa más grande. Puede que dé lag. Con lo cual puede que se quede en esos 26 jugadores. Que está muy bien. Así que chicos, yo no sé qué pensaréis. De verdad tengo muchas ganas de que llegue esta actualización. Muy pendientes del canal. Vamos a ir actualizando. Vamos a ir comentando todo lo nuevo que se va a venir. Asimo, te quiero. Te daría un beso en la frente. De verdad que lo he dicho. Y te tengo que dar un beso en la frente. En un vídeo. En un futuro tarde o temprano. Llegaré y te daré el beso en la frente. Asimo, ¿por qué? Porque eres un grande. Porque eres un genio. Porque eres un figura. Un maestro. Un fiero. Un monstruo. Así que chicos, yo lo dejo por aquí. De verdad, si os gusta todo esto. Dadle un buen like al vídeo. Que yo vea apoyo. Cualquier tipo de comentario y sugerencia. Lo podéis dejar abajo. Se viene algo grande. Muy pendientes del canal. Porque seguiremos hablando de esto. Hasta que llegue la nueva actualización. Y nada, me despido por aquí. Y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡SUSCRÍBETE!